Hola jodios por cules, a ver del mundo, de la naturaleza de la vida Bueno chocetes míos, another week, another semana, otro video, otra mierda viva At the end of the day I say what I said At the end of the day I say what I said Eat it what it is, mercadona Bueno chocis, aquí con este outfit que me regaló mi amiga Latiafino Travesti urbana, travesti marrana Bueno mis chochis, empieza la cosa fuerte porque las muchachas vuelven a la workroom Después de esa pelea que hubo entre Tamisha y la Candy Muse Están el ambiente super caldeado, están todas así, ojo cuidado Que hago para allá Olivia Lax la jodía por culo pinchando más en plan Chicas, cómo sentís después de lo que ha pasado, no sé qué Candy estaba como un poquito más calmadita pero sigue siendo guerrera Y tergibinsando un poco las palabras de nuestra amadísima Tamisha Iman Y a Tamisha en plan, eso no es lo que dije, lo que dije es lo que dije Y ya sé nada más que decir No vamos a reiterarnos en eso, que ya sabéis todo lo que ha pasado Y no avanza la cosa Tenemos un mini challenge en este nuevo capítulo En el que pues por parejas y una trieja Tenían que irse juntando y hacer un look con papel más chérese Y tenía que ir a conjunto con el papel de detrás Bueno los equipos han sido Tamisha y Elliot Las Cagona Y bueno da igual, no me acuerdo quién más Total que al final que han ganado ha sido Elliot y Tamisha ¿Y qué han ganado? Pues nada, simplemente un aplaudiment O no sé si han ganado dinero, no lo sé Pero bueno, eso lo he introducido en el challenge de esta semana Que es un documentario de disco Que era un musical de disco Básicamente que cuenta las diferentes etapas de la música de disco Cuando se originó el movimiento Su punto de alge y de máximo La decadencia Pues todo eso en lo musical Que a mí la verdad que este capítulo me ha aburrido bastante No me he dicho mucho, me he quedado como un what the fuck Vaya, un valiente sosigna Pero bueno Cosa de destacar, Misha Iman Que nos ha contado claro de la operación que tuvo de cáncer hace poco El año pasado Porque tiene una bolsa De la cual pues salen todos los excrementos y demás Entonces por eso ella también va con mucho miedo A la hora de moverse De hacer coreografías Está como concentrada todo el rato cuando está haciendo las cosas Es como Riven del futuro Así como viendo Lo que está vecina Entonces eso la ha jugado bastante en contra Me parece maravillosa Tamisha Creo que hay que tener en cuenta a las personas gays mayores La soledad El hecho de que vivimos en una sociedad Que avanza muy deprisa Y dejamos gente de otras generaciones atrás La labor que tiene Que además recoge a chicos de la calle Hay que comprarle merchandising Esas zapatillas de Tamisha Iman Que es maravillosa Yo es que la amo Me parece preciosa Y ya está Y no estoy muy inspirada para seguir hablando Entonces sigamos Más o menos Ha sido bastante aburrido Candy Music y Gottmik Pasaban súper desapercibidas No aportaban mucho Nada más se equivocaban con los pasos No sé Nuestra amiga Rosel La panteada del Maresma Ha hecho un buen job Con Denali Bastante cuca las dos Olivia Fantasia Porque además esos pelos Le quedan genial a ella Guapísima Sonriente Nuestra amiga rara Yutica Pues la ha hecho más o menos bien Pero se veía un poco perdida también Y con sus caras De como que le estaban De un ictus Pero que nos encantan A mí particularmente Quien se nos quedan Simone y Larry Pues correctas Así Estaban bien No Nada más así que añadir Y hagamos con la rango Y jodidas por culo Que la categoría era Pequeño vestido negro Puede haber nada más aburrido De nombre de categoría De categoría en sí Pero venga Nengo un capa ya A ver a Little Black Dread Tenemos a la Tina Barner Que me ha encantado El primer outfit Así como de pintora De bueno pintora De que pinta cosas Así de paredes y tal De que viene a hacer gotelé Y hace un reveal Y es un vestido negro De llamas Otra vez que pesada Y entonces ya Otra de sus colores La peluca me parece Un espanto O sea yo Lo siento Pero la mía Es la mejor peinada Que la tuya Mira guapa Que alguien le diga A esa señora Que parella con esos colores No entiendo Porque a otras Se les ha machacado mucho Con su brand Por ser continuamente Con lo mismo Y a estas no le digan nada No aguanto Candy Muse Me ha parecido maravilloso Además Como la silueta gigante Con un vestido pequeñito Negro dentro Y que el bolso también Me lleva como una pencha Con otro mini vestido Al lado Y ha mezclado eso Como si fuera además Con un crayón Un rotulador pintado A mi no me desagrada Que se haya pintado En los brazos y tal Lo que pasa Que sí que En el cuello Lo hacía como si fuera Una barba Y quedaba un poco raro Pero bueno Es mi fantasía Porque se ha puesto Un vestido pequeñito Que le tapaba la chocha Por delante y por detrás Me ha encantado Las pezoneras El make up O sea Todo bien La verdad que ha estado Super chulo Le ha venido bien El minimalismo Como en su momento Valentina Cuando hizo eso De Madonna Que solamente tenía Las tiras de censura De la chocha Y bueno bien Ha estado cuco Elliot con dos tetas El outfit Me parece bonito Me gusta más casi La capa O el abrigo Que lleva afuera Que lo de dentro Que es bastante sencillo Y me recuerda A la malvada De la película Esta de la princesa Cisne Con semifraza Como de la princesa Disney Pero oscura Como si fuera La versión de Alola Chunga Y ella la veo Stunning Pero han sido Demasiado literal Con la categoría No les ha brindado Nada así New Tamisha Iman is coming for you Guapísima Muy payan El lazo este Grande que tenía aquí Lo que pasa Que no va como Muy ceñida Su figura Yo creo Empiezo a pensar Que es eso Por la bolsa Que tiene Porque tampoco se note O a lo mejor Porque no es bueno Que la esté apretando Ahí Ha servido De una fantasy Guapísima Bueno Su estilo Tampoco es nada memorable Pero mira Y va bien Olivia Lax El pelazo O sea Ya quisiera La cantante Esta de fuego Denny Fureira El vestido Súper bonito Muy sencillo La verdad Que no era Nada de Another world Pero mira Piedra y cidra Con el mini bolsito Ya sirviéndote brand El pelo estaba muy pesado Que el pelo se le iba Chicas Pues volé más lacas Yo que se Pero bueno La ha servido vender Muy bien Y porque RuPaul Va disfrazada De aluminio No sé Y Utica Un par de fantasía Muy original Con los murros gigantes El bolsito Que es El No sé Un pintalabio gigante Lo que pasa Que claro Ella resulta Que va del pendiente Que son los pendientes Que lleva puestos Pero claro Al ser todo tan negro No se veían los detalles Entonces Ha pasado Pues como una bruja Del mago de Dios Casi Más que Otra cosa Denali Es como una vida negra Oscura Un Digimon Ese Arukerimon Que además Abre los brazos Y tiene las tres arañas Por aquí El outfit No es nada De otro mundo Pero me ha parecido Bastante bonito El detalle Y luego que La vida negra Se quitaba el gorrito Y tenía los ojos De araña Debajo Bueno Rosé He estado muy equivocada Va con el armadón ahí No me gustan los looks De señor Una que lleva La jodía por culo Y siempre con Tul 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 Rodeando la silueta Eso como que ya cansa Porque ya lo hemos visto Hace no mucho Y es como Ay Y es no sé La largui Sin más El vestido Es súper sencillo Se le veía la chocha Y lo único Que le ha dado detalle Un poco Es el collar ese Plateado Que le caía sobre Los hombros Para separar un poco Pero vamos El outfit Nada El make up Bien En su línea Y pelazo Pero Y en último lugar Temos a Simone Que a mí me ha recordado Mucho a las borlas Estas de las cortinas Fantasía El outfit Pues mira Siempre enseñando Body Y bueno Bien No sé Me ha gustado Esta correcta Sin más Estaba bien Bien chula Y con las piernas Bien aceitosas Mira Con los flecos Venga Dale Caña mi niña El reto Ha sido Olivia Lacks Que estoy Totalmente de acuerdo Que por la rango Y no tanto Pero en el reto Si que ha servido Joy Alegría Fantasía La sonrisa Y ahora El bottom Chu Para tener Storylines Han ido Tamisha Y Candy Muse No estoy tan de acuerdo Con que se haya ido Por ejemplo Tamisha Al bottom Que si que Bueno Si Bueno En algún momento Se tiene que ver esta mujer Que la amo Pero creo que tampoco Se estaba quedando atrás Para lo que es la competencia En si Y creo que tampoco Le quedaron a lo mejor Más fuerzas o ganas La había visto Bastante derrotada Y no estaría ya preocupada Por su salud Y diría en plan Ya he venido Ya está Ya me ve la audiencia Un besito a Patricia ¿No? Es lo que yo siento un poco Al final parece que Le han arreglado las cosas Con Candy Muse Porque se han abrazado También súper humilde Y súper bonita En plan No pasa nada Está todo bien Es un juego Y this what it is Y ya está Y la jodía Por tu culo Ahora vamos a comentar A Alexa habla Un nuevo invitado especial A ver que pasa Vamos a llamar A mi amiga La jodía De la pandemonium Hay que nos explica Hola jodía por culo Bueno ¿Qué te parece Este último capítulo Que hemos tenido De las dragonas estadounidenses? O sea yo estoy flipando De lo aburrido que ha sido O sea no entiendo No entiendo No entiendo nada No entiendo una puta mierda ¿Qué mierda esa de disco? ¿Cómo pueden ser aburridas Bailando siete maricones En un escenario? No lo entiendo Yo me aburrí muchísimo El capítulo pasó sin pena Ni gloria Temática no está mal Pero ¿Cómo ha sido capaz De convertir algo entretenido En algo tan aburrido? De Nali Roset Lo hicieron perfecto Colografía perfecta Super mona Pero que aburrido Tío Es que no me transmitían nada Sentía A las que la cagaron O sea yo veía Tanisha Era Tanisha Sí La que se dio Agua y tal Y yo decía Tío Pues al menos Me está transmitiendo Que está cabreada Está enfadada Me transmite algo Pero el resto Que sos Venimos de UK Que hicieron lo de la Bata Que estaba de puta madre Es que Tina No puede parar Con esos tres colores Horrorosos Que alguien le diga algo Yo le dije Pero por qué No la echaron Inmediatamente Y por qué Tío Es que da mucha rabia La Michelle Bicham A todo el mundo Quiere cambiar el estilo Porque es que A yo voy a ir Que si siempre Iba a ser peluca A no sé quién Y a esta No le dicen Que llevan siempre Los mismos colores Exactamente O sea A Max Que si siempre Iba a ir Con la peluca Gris A Dusty Ray Bottoms Que si siempre Iba a tener Las manchas En la cara A Crystal Medit Que si el maquillaje Siempre iba a ser Tan exagerado Y esta Que es horrorosa Que todo el rato Todo el rato Con los mismos colores No le digan nada Y esa peluca Estaba horrorosa Peinada Era un gato ahí Leado Por favor Yo vendo pelucas En mi tienda Que son palices de hacer Que son mejores que eso O sea Qué horror de peluca Y después A ver Que yo qué sé Que por ejemplo En la revelación Estaba guay Pero si no le llevo Un vestido de abajo Pero si que era mejor De arriba Que de abajo De verdad Mira yo Cuando hubiera categoría Lo que pensé Fue eso Yo me pondría Un vestido de enano En el nardo O Bono Hulk Un vestido reventado Con que se miran costuras Y su mujer Estajera O guay Algo así Pero Y a mí me gustó La La ¿Están de acuerdo Con la ganadora? A ver Sí Porque Lo hice muy bien Y ese pelazo Me encantó Lo hice muy bien Pero es que como Me pareció tan aburrido El mini challenge En general O el mini challenge No Porque Bueno Del primer Es que me esperaba Cualquiera Podría haber sido De Nali Podría haber sido Rosel Lo único No me gusta Su No me gusta Nada Porque Es una señora Mayor La Acá siempre La pasarela Porque después Lo hace todo Lo hace bien Pero bueno Si Entre Lala Rí Que me gustó Me gustó Mucho Como lo hice Porque Mirad Que no me suele Llamar la atención Pero creo Que lo hice muy bien Simón Es que me encanta Aunque se me está desinflando Un poco Creo que está desapareciendo Sí Y Olivia Pues sí Yo entre las piernas O sea Sí Lo vi bien Bueno Bonico ¿Hay algo más Que quieras añadir? Nada Estoy deseando ver Tu outfit de hoy Gracias ¿Y cuánto es su? ¿Y cuánto es su? Sí Gracias No sé si me apunta Y si era consciente Pero es que Has evolucionado muchísimo Ay muchas gracias Te como Poco a poco Vamos haciendo Ay mira joder Espera también Es que me acuerdo La cosa Eso me jode mucho Porque la Olivia Ha ganado precisamente Porque tiene pasta Sí Y eso me jode La draga que tiene en paz Y se compran pelucas Que te cagas De pelo natural Y tal Tiene más posibilidad Que la otra Exactamente O pagarse Unos looks De diseñador Que te cagas Otras Pues mira Pueden hechizar un poco Si saben coser Pero no vas a llegar Al nivel De otra Que tenga un pastizal Y vaya un diseñador Y se compre Lo que sea Luego se ve Eso en los All Stars Pues mira Por ejemplo Siempre pongo Un ejemplo A Monique Hart Que la ves En la temporada 10 Y la ves en All Stars 4 Y dices Joder Lo que le faltaba Era la pobre Dinero Dinero Es que eso Igual que por eso Yo creo que le honra mucho La victoria de Bianca del Río Porque la verdad Que ella se cosía Todos sus fracas Pero que aún así Sin pastas El hombre Te come una Un mojón Menor Me encuentre Me dio cuenta Y un mojón Te lo comes tú Exactamente Y yo creo que a ti Con un pastizal Sería la misma de España Porque en Mekka La ha vencido un montón Y en el extinuto Y además que hay como Unos A para raras Y tú tienes esa rareza Y bueno Ay muchas gracias Te como Bueno bonito Te mando un beso muy fuerte Muchas gracias Y por la paciencia También de De irte cambiando La hora y la fecha Cada dos por tres Muchas gracias Te mando un besito fuerte Chao Nick Y nada Jodias por culo Espero que os haya gustado El vídeo Dele like Suscribíos Dele mucho amor Ya han dicho En Drag Race España Que ya han cerrado Como los casting A ver que enseñar A las queens que eligen Luego yo sigo con miedo De hacer reviews Y que me den un hachazo En el pescozo Cuando vaya por la calle Pero bueno Aquí seguimos Os mando un besito muy fuerte Besos teleprecao Blah Blah Blah